10 frases para amar a Hoshimi Yuna Número 1. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en práctica. Aristóteles. Es por eso que Yuna deleita a sus amigas con frases que encajan perfectamente con la situación, con la esperanza de dejarles el mismo aprendizaje que ella recibió con ese fragmento de conocimiento. Número 2. Las dificultades preparan a menudo a una persona común para un destino extraordinario. C.S. Lewis. En The Star Nose, Yuna menciona que no había nadie que la reconociera y que estuviera a su lado. Y en Watastachi no Iru-Ryu menciona que construyó su propio camino en contra de la voluntad de sus padres. Y con eso nos podemos dar cuenta de que no la ha tenido nada fácil y que todo lo que ha logrado ha sido gracias a su determinación. Número 3. La vida es fascinante. Solo hay que mirarla con las gafas correctas. Alejandro Dumas. En el sentido más literal que podemos darle, ya que Yuna usa lentes y sabe lo importantes que son, sobre todo en la apariencia de las personas, porque no puedes ponerle a alguien cualquier par de lentes. Es por eso que ella incluso ha pensado en pares de lentes para cada una de sus amigas. Número 4. Ningún acto de amabilidad, no importa si es pequeño, será desperdiciado. Es Opo. Muchos han de creer que Yuna es alguien cuadrada y estirada, pero también tiene un lado cariñoso que comparte con sus amigas, ya sea a través de pequeños detalles o con todo el apoyo emocional que pueda dar. Número 5. Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante. George Orwell. A pesar de usar lentes, es quien tiene mejor ojo de las 9. ¿Por qué usa narco? Claro, y para eso se necesita tener buena precisión y ser observadora. Literal y metafóricamente hablando. Número 6. Un poco más de persistencia, un poco más de esfuerzo, y lo que parecía irremediablemente un fracaso puede convertirse en un éxito glorioso. Elbert Hubbard. Por eso Yuna siempre le pone esfuerzo y pasión a todo lo que es importante para ella, porque sabe el resultado de dar siempre el extra. Y hablando de eso... Número 7. Fuertes razones hacen fuertes acciones. William Shakespeare. Porque en el teatro, lo más importante es tener una buena relación con tus compañeros actores. Y como saben, las chicas de Seisho juegan Minecraft. Y es porque Yuna se toma esa convivencia tan en serio que tiene una PC Gamer, con lucecitas y todo. Bueno, en realidad fue porque Banana le dijo que quería que todas jugaran juntas. Número 8. Tú no tomas una foto. La pides prestada silenciosamente. Anónimo. Yuna no parece ser una persona fotogénica. Sin embargo, se las arregla para salir bien en todas las fotos que le toman. Porque la belleza natural es algo que se captura cuando se toma sin permiso. Número 9. Sin prisa pero sin descanso. El que no avanza retrocede. Dos frases que Yuna une para no olvidar lo que es importante. Las habilidades se van puliendo poco a poco. Y uno nunca termina de perfeccionarlas. Es por eso que ella tiene como meta siempre hacer las cosas mejor que la última vez. Número 10. Aunque nuestro tiempo sobre el escenario no sea el mismo, nuestro brillo sobre él sí lo es. Ella misma. El no tener un papel protagónico no le quita la alegría de estar sobre el escenario. No olvidemos que su propia estrella no se encuentra ni en el estatus ni en el conocimiento. Y a pesar de todo, ella ama estar sobre el escenario. Por eso lo da todo cuando está sobre él. Porque atraparás tu propia estrella. ¡Feliz cumpleaños, Josimiyuna! Que tu pasión sea siempre la que guíe tu camino. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!